Shalom, shalom mis queridos hermanos de las naciones, sean bienvenidos una vez más a este tiempo de estudio bíblico devocional. En esta ocasión estaremos con el estudio de la parasha Besod Haverajá, parasha número 54 correspondiente a la Liyá número 3 del libro de Deuteronomio capítulo 33 del verso 13 al 17. Antes de dar lectura a la porción bíblica del día de hoy, hagamos una oración. Barú jata Adonai no tenja Torah, bendito eres tú Adonai dador de la Kadosh Torah. El libro de Deuteronomio capítulo 36 verso 16 nos dice lo siguiente, con lo mejor de la tierra y cuando contiene y el favor del que habitaban en la zarza, descienda la bendición sobre la cabeza de José y sobre la coronilla del consagrado entre sus hermanos. Hagámonos una pregunta, ¿a dónde viene la bendición? Al volver entraremos en este apasionante estudio bíblico devocional. Una vez más mis queridos hermanos sean bienvenidos. Estudio bíblico devocional en la familia. Para las familias, desde Israel, Casa Integral, una herramienta que revolucionará tu estudio bíblico para Shab de la semana. Con sólo un clic podemos conectarnos. Contáctanos en nuestras redes sociales. Israel, Casa Integral. Acompáñanos en este recorrido de 365 días de enseñanza bíblica. Yosef recibió la bendición más grande. Él fue el que más había sufrido al ser separado de sus hermanos. Cuando el Eterno envía sufrimientos a sus hijos, lo hace con un fin bueno. El que es fiel en las pruebas será elevado y bendecido. Yosef se mantenía fiel a los mandamientos en los momentos más críticos y por eso vino tanta bendición no solamente sobre él, sino también sobre sus descendientes y sobre muchísimas personas más. Este texto dice que la bendición viene sobre la cabeza. La cabeza es la que dirige y transmite información a todo el cuerpo. Si la cabeza es bendecida, todo el cuerpo se beneficia de ello. Israel ha sido puesto como la cabeza de las naciones. Es lo que nos habla en el libro de Jeremías, capítulo 31, verso 7. Esto significa que cuando Israel es bendecido, las naciones reciben parte de esa bendición cuando se someten a Israel. Los que se rebelan contra su cabeza perderán la bendición. Otra cosa que aprendemos de este texto es que la bendición viene a la parte de la cabeza que está más inclinada. La palabra hebrea que ha sido traducida como coronilia es katkot. Según el diccionario Strong, se refiere a la parte más doblada de la cabeza. Viene de la palabra kadad, arrugarse, encogerse, doblarse e inclinarse. Esto nos enseña que el lugar donde viene la bendición sobre una persona es la parte que más inclinada está ante el eterno. Yosef supo inclinar no sólo su alma ante el eterno, sino también su cuerpo para servir a los demás en amor. Esto le trajo muchísima bendición. En el día de hoy, mi querido hermano, te animamos que inclines tu alma y tu cuerpo ante el eterno y le seas fiel en los momentos de prueba y tú también recibirás muchas bendiciones sobre tu cabeza que se transmitirán sobre todos los que están bajo tu influencia. Que el eterno nos ayude a siempre estar inclinados ante él. Así hemos llegado al tiempo final de este estudio bíblico devocional. Ha sido un gusto poder compartir con cada uno de ustedes. Será hasta otra oportunidad. Shalom, shalom. Amigos, gracias por ver el video del día de hoy. Con tu control remoto puedes seleccionar el botón arriba de suscribirte y también te dejamos dos videos que también sabemos que van a ser de ayuda para tu vida. Gracias por estar con nosotros aquí en Israel Casa Integral. Recuerda, es un gran privilegio servir Adonai.